Aquí el que manda en esta casa soy yo, así que me barré, me haces el almuerzo y me planchas la camisa que hoy es de salida. Movete pues. Algún día. Ey yo, ey yo. Le recomiendo que no tome jugo de mora. KP Music. Le recomiendo que no tome jugo de mora. Le recomiendo que no tome jugo de mora. Porque he escuchado que eso me enamora. Conocí una pareja y el man era el mandamá. Ella lavando, cocinando y el man no hacía na. Si ella reclamaba el mal, le quería pegar. Mi amiguita ya aburrida se puso a investigar. Le contó a una amiga que tenía un complejo. Y ella le decía, no coja lucha con viejo. Pero de todos modos yo le voy a dar un consejo. Pa' que se ponga la pila y lo ponga de pendejo. Dele agüita de calzón. Dele agüita de calzón. Dele agüita de calzón. Pa' que se ponga la pila y respete el cabrón. Dele agüita de calzón. Dele agüita de calzón. Dele agüita de calzón. Jueguen a los vaqueros y cabalguen ese caballo. Y va a terminar un cuatrico acelerado. Dele agüita de calzón. Dele agüita de calzón. Dele agüita de calzón. Pa' que se ponga la pila y respete el cabrón. Denle agüita de calzón Denle agüita de calzón Denle agüita de calzón Para que se ponga la pila Y respete el cabrón Con azúcar Con sal Con cebolla No la hagas así No la hagas así Con azúcar Con sal Con cebolla No la hagas así No la hagas así Tu marido lo que quieres Entonces dale Tu marido lo que quieres Entonces dale No te hagas la loca que tú sabes de eso La mejor medicina es No te hagas la loca que tú sabes de eso La mejor medicina es ¡Sexo! Denle agüita de calzón Denle agüita de calzón Denle agüita de calzón Denle agüita de calzón Con azúcar, con sal, con cebolla. No la hagas y 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 viva. Tu marido lo que quieres, entonces dale. Tu marido lo que quieres, entonces dale. Le recomiendo que no tome Juguemora, porque he escuchado que eso enamora. Le recomiendo que no tome Juguemora, porque si se emboban, vierte y se enamora. Ojo con los frutos rojos, que de repente lo ponen locos. JP Music, estos son otros niveles. Juego Urbano, Rimante, Jackson, ahora no vayas a la candalizase. Junior Chain, el señor del pacífico. Tito Ferrari, Tiro Pie, el monstruo. Memo TV, J-Box. Chontau Music Studio. Dímelo, Plillo. Oye, Plillo, ya estás tomando esos huevos. Lo he dicho. The King of the History. Oye, Matías. Decirle a Calés que me pase la buca. Poquetó. Mmm, rico. No, no. Qué es esto, qué es esto. Tu vuela, vuela que ya te olvidé. Eh, eh, oh, 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 oh. ¡Gracias!